Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y se marchitará mi amor por ti Pero nunca se marchitará mi amor por ti ¿Qué te crees? Una diosa ¿Qué te crees? Una diosa ¿Qué te crees? Una diosa ¿Qué te crees? Una diosa